Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yandri García y hoy los estoy saludando desde el piso 34 de una suite aquí en el Palacio Resort Hotel en Casino de la ciudad de Las Vegas y quiero darle el room tour, dejarles saber como luce esta suite maravillosa para si ustedes vienen a Las Vegas y quieren escoger un buen lugar para hospedarse déjenme les cuento que este sería maravilloso porque ahora mismo tengo una vista de infarto de toda la ciudad así que vamos al room tour voy a empezar a hacer este room tour pero déjenme decirles que va a estar un poquito regada la habitación porque hoy estamos haciendo el check out en solamente minutos así que es nuestro último día no se fijen mucho en el reguero, fíjense más bien en los detalles de la habitación ya siendo este disclosure, vamos a que ustedes vean la habitación esto que ven por acá es la entrada principal voy a abrirles para que ustedes vean que nada se ve el pasillo con una decoración espectacular estamos en la habitación 34720 en el piso número 34 y esta es nuestra vista cuando usted entra a la habitación no se fije en esas habitas que están ahí en esas bolsas porque es basura de todo lo que hemos consumido y hecho en estos días cuando usted entra a la habitación a mano izquierda tenemos un espejo que está fenomenal para cuando salgan vestiditos puedan mirarse y estas dobles puertas las abrimos y tenemos este baño de ensueño hola me están viendo en el espejo gente con un televisor en el baño un espejo ultra mega archi gigante dos puestos para el señor y la señora para que se puedan lavar los dientes lavar la cara tenemos aquí un jacuzzi gigante con otro espejo y el shower que caben más de dos personas quizás tres personas en ese shower está súper súper sabroso y aquí para las damas está una coqueta como se dice en mi país o el lugar para decirlo con un lenguaje internacional donde las damas se maquillan y aquí en esta gavetita hay una secadora de pelo también la habitación viene con esto acá que trae como unas cositas para quitar el maquillaje de las damas y demás que hay detrás de esta puerta ustedes estarán preguntando donde está el trono aquí detrás de esta puerta tenemos el trono y ahí está un teléfono para si usted cuando está haciendo sus actividades necesarias quiere comunicarse con el mundo exterior vamos a cerrar el trono ok vamos a entrar en lo que viene siendo la parte principal de la habitación acá hay una puerta que es para cuando vienes con otros miembros de la familia que se comunique con la habitación con Keyword pero si no es así si solamente estás usando una habitación está completamente cerrada miren que linda la decoración hemos escogido una suite con dos camas es Queen la cama está un poco extendida porque literalmente traté de hacerlo así para poderles enseñar en el video pero miren que linda la decoración los colchones están súper cómodos acá en el palaxo y este viene también con una mesita de noche entre las dos camas con un reloj que aquí le puedes poner los puertos USB o sea tu cargador de teléfono tenemos aquí un teléfono para si necesitamos llamar a la recepción y esta decoración a mí se me ve esta cama está muy mal tendida por favor no paso el test de tender camas y aquí está el closet que es súper grande que viene con este una plancha el aparato para planchar para poner las maletas y aquí para que usted guarde los tesoros de la familia vamos a cerrar el closet y acá tenemos una cómoda que ustedes pueden ver miren esto no viene con el hotel este café lo hemos traído porque traímos nuestra máquina de hacer café para tomar estos días yo sin café no puedo estar y aquí está el café y este es un porrón de agua que al final no terminamos consumiendo y cositas que nosotros compramos para comer acá en la habitación que al final no los comimos todos bueno en el cuarto tenemos un televisor bastante grande pantalla plana y este está cómoda que tiene bastante espacio si usted va a estar por muchos días para que guarde ahí sus cositas esta es la otra cama queen que muy mal tendida está por mi parte con un bench en ambas partes que en ambas camas que está muy bueno para sentarse y ponerse los zapatos y demás ahora vamos a entrar a la sala de la habitación y como casi todos los sofás que se encuentran en los cuartos acá de las vegas este es un sofá cama así que si hay más personas quedándose con ustedes este sería genial porque esto se convierte en una cama me llama mucho la atención que en este hotel pues hay unos pasitos para que usted baje tiene que tener muchos cuidados porque si no se puede caer y este sofá cama además de estar cómodo este pequeño seccional como he dicho sirve de cama por si más personas quieren quedarse en la habitación en esta parte que es la sala también hay un televisor y aquí está el bar secreto del cual les he hablado en muchos videos y al cual usted no debe ni tocar déjenme y les cuento yo les he dicho en varios videos si la gente no sabe que todo lo que se encuentra en estos bares es para consumir por supuesto pero no está incluido con la habitación ustedes pueden ver aquí que esto está como en un cuadradito por ejemplo los refrescos y el Red Bull no importa que usted no consuma este producto si usted lo levanta vamos a decir si yo lo agarro ahora y lo levanto al menos 3 segundos y lo regreso ellos van a cobrar como si yo hubiese consumido ese producto por eso yo digo que este bar si usted no está dispuesto a pagar los altos precios de las bebidas que están acá que son bastante bastante altos ni lo toque déjelo escondidito por acá y después le voy a dar un truquito por si ustedes necesitan una refrigeradora pequeña que se las pueden dar completamente gratis entonces si quieren saber eso por favor déjenmelo déjenmelo y se los cuento en los comentarios esta habitación viene con un pequeño comedorcito que está muy padre muy nice porque aquí usted se puede sentar a conversar con una silla muy bonita a comer si pide servicio de habitación si pide desayuno con un bello chandelier y de este lado tienen un writing desk por si acaso tienen que hacer algún trabajo cuando estén hospedándose en la habitación acá en Las Vegas muy padre la verdad que yo acá no me senté vamos a ver si hay algo en esta gaveta absolutamente nada pero si vienes aquí te puedes sentar con tu laptop y trabajar esta es la vista panorámica de toda la habitación y ahora amigos prepárense porque viene lo mejor la vista del piso 34 de este hotel miren esta preciosura aquí les estoy presentando una vista de todo el valle de Las Vegas que hermosa vista las montañas estando aquí arriba te das cuenta de que estás en Las Vegas porque podemos ver prácticamente toda la ciudad ahí tienen el hotel Trump International tienen el Treasure Island un hotel que he hablado muchísimo en este video y también ahí tienen el Mirage y allá a lo lejos el Caesar Palace nosotros estamos en el piso 34 y este hotel mira que es grande porque se ve muy alto para allá arriba y de acá se ven también las piscinas así que ustedes pueden tener una vistilla de las piscinas del Palaxo parecen no están abiertas a esta hora o o si pero si si hay personas ahí abajo pero va a ser un poquitico de frío estamos estamos en la época del fall del otoño y está un poquito frío para que las personas se bañen pero que vista más nice tenemos de acá y tiene bastantes piscinas de Palaxo así que las puedes ver desde tu habitación si estás mirando el street espero que les haya gustado el room tour yo muy contento de haberse los dado este hotel muy recomendado la atención maravillosa hay algunos truquitos y cosas que me pasaron para poder obtener esta habitación si quieren que les haga un video de cómo obtuve esta habitación sin pagar un centavo de más por favor déjenmelo en los comentarios y les voy a dar todos los truquitos y todas las cosas que implementé para poder obtener esta habitación sin tener que pagar un upgrade gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video yo soy Yandri García si es tu primera vez pasando por este canal y todavía no estás suscrito por favor te invito a que lo hagas que actives la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video que me sigas en mi Instagram y nada como siempre digo al final de cada material que seas muy feliz